Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a explicar como ignorar a una persona en whatsapp sin bloquearla y de esta manera dejar de recibir sus notificaciones sin que lo note Por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com En ocasiones hay personas en whatsapp de las que preferirías no recibir mensajes sin llegar al extremo de bloquearlas Ya sea por razones personales o profesionales Bloquear a alguien puede parecer una medida drástica Pero hay otras maneras de evitar que te molesten sin romper completamente el contacto A continuación te voy a mostrar que puedes hacer para que lo realices de manera fácil y efectiva El proceso es bastante simple y sencillo Nos vamos a dirigir por ejemplo a nuestra aplicación de whatsapp Y una vez que estemos allí en la aplicación Nos vamos a dirigir a buscar el contacto que deseamos restringir como tal Como lo hacemos, bueno simplemente nos vamos a ir aquí Muy bien vamos a darle en esta opción Vamos a colocar aquí en no molestar primero Y vamos a buscar aquí en esta opción el contacto que deseamos restringir o detener Como por ejemplo aquí, muy bien le damos Pensemos que este sea el contacto como tal Lo que vamos a hacer precisamente es cuando ya lo hayamos encontrado Muy bien es este, vamos a dejarlo sostenido y vamos a archivar el chat como tal Vamos a dar ahí en archivar chat y el chat ya tuvo que haberse archivado Muy bien, vamos aquí por ejemplo Muy bien ahí no se ha archivado todavía Seguramente ya tenemos la lista de archivados llena Si es así la vaciamos y la colocamos como tal La otra opción que tendremos es restringir el chat Le damos allí en el interruptor Le damos allí en continuar y miren que se va a ocultar como tal Este chat aquí en específico Por ejemplo miren que no nos aparece Simplemente lo que vamos a hacer es bajar aquí Y ahí en chat restringido va a estar el chat que hemos guardado O si lo tenemos en archivado también va a aparecer aquí En este caso simplemente lo que tendremos que hacer para silenciar las notificaciones es muy sencillo Vamos a buscar aquí por ejemplo el chat Miren que si lo buscamos aquí no nos va a aparecer como tal Vamos a irnos por ejemplo aquí en chat restringido Colocamos la huella y ahí vamos a encontrar el chat en este punto Muy bien, una vez que ya lo hayamos encontrado Simplemente lo que vamos a hacer es sombrearlo Le damos aquí en las notificaciones en esta campanita para silenciarla O simplemente le damos aquí en el chat Le damos en la información Y aquí donde dice notificaciones le damos allí Y le damos a donde dice silenciar notificaciones Y vamos a activar la opción que dice siempre Vamos a darle aquí en ok Y como tal las notificaciones de este dispositivo se van a bloquear de forma efectiva Ahí está En resumen, ignorar a alguien en Whatsapp sin bloquearlo es completamente posible Y además es una medida mucho menos invasiva Utilizando las funciones como por ejemplo silenciar notificaciones Archivar o restringir el chat O incluso limitar la visibilidad de tu perfil Puedes evitar recibir mensajes molestos sin tener que bloquear a la persona Lo que podría generar incomodidad o incluso conflictos Al seguir los pasos que te mostré anteriormente Mantendrás el control sobre tus interacciones en Whatsapp de manera discreta y efectiva Ignorando así sin cortar completamente el contacto No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós